Si esta es la primera película de Zoy Kravitz, ¿qué nos tendrá preparado para las siguientes? Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Hoy os vengo a hablar de Parpadea dos veces, una película que salió hace bien poquito en los cines y que si no lo es ya, va a ser una de las sorpresas del año para mucha gente. La película nos va a presentar a Frida, una chica normal con una vida normal, que es camarera de ciertos eventos de empresas bastante millonarias y ahí conoce a Slater King, un multimillonario que en ese momento se fija en ella y la invita a su isla privada. Cuando está allí, en esa isla privada con su amiga, al principio todo es muy bonito hasta que empiezan a notar ciertas cosas bastante extrañas. Y bueno, como he dicho antes, esta película va a ser una de las sorpresas del año, no porque lo diga yo, sino porque tiene muchos motivos para serlo. El primero de todos es Zoy Kravitz, que es su primera película y la ha dirigido maravillosamente bien, tiene muy buenas ideas y encima está detrás del guión de esta historia macabra. Luego tenemos la no publicidad, o sea, si yo no sabía nada de esta película, supe de ella una semana antes de su estreno porque empezaron a ponerle unos trailers en Twitch, en YouTube, sí, vale, pero no ha sido anunciada a bombo y platillo, encima teniendo un elenco espectacular que ahora os lo diré. Y luego está la película en sí, que es divertida, entretenida, tiene humor negro, tiene un humor ácido espectacular, luego tiene escenas muy muy duras, muy macabras y tiene algo que decir, una cosa que está a la orden de entidad, que no la digo por los spoilers, ¿de acuerdo? En general es una película súper entretenida, que tiene un gran ritmo y que la gente que le gusten los thrillers y esas películas con ciertos giros va a disfrutar muchísimo. Por otro lado, ¿tiene sus cosas malas? Sí, tiene sus cosas malas, tiene cosillas para mejorar, pero tampoco son una locura. Por ejemplo, hay ciertos momentos que la ficción se apodera de Zoe Kravitz y hay ciertas escenas que no te crees demasiado, sobre todo cuando llegamos al final. Pero yo creo que aquí la directora, sin que los spoilers, ha querido hacer algo más entretenido, más disfrutable que realista, para que el espectador salga con tensión y no con dolor de barriga y asco. Quitando eso, la película cumple, sobre todo a nivel técnico, a nivel visual, tenemos una gran banda sonora, un buen soundtrack, hay muy buenas canciones, muy reconocibles. También tenemos buenas interpretaciones por parte de Naomi Agui, lo siento por la pronunciación, que me ha encantado de esa actriz, que es la protagonista. También tenemos a Channing Tatum, que la ha hecho bastante bien y un elenco espectacular. Tenemos a Christiana Slater, a Jenna Davis, a Kyle MacLacan, lo siento por la pronunciación, entre otros, que me ha alucinado verlos aquí, en plan, en la primera película de Estoy Crabby, es que todavía estoy alucinando. Y ya la historia te atrapa desde el primer momento, tiene muy buen ritmo. En la primera media hora digo, joder, esto va a ir a toda prisa y luego se va a calmar. No, hasta el último momento, hasta que termina la película, que son una hora y cuarenta o una hora y media, no para. Luego tenemos la historia, o lo que quiere dar a entender la película, que es bastante turbio, que, bueno, no lo digo por los spoilers, pero es muy duro y que seguramente se haya cumplido y se haya hecho en algún momento, en lo que ocurre en esta película. Y la verdad es que te da que pensar, ¿no? Que nosotros estamos con TikTok entretenidos, sin pensar demasiado de lo que está ocurriendo en las grandes esferas y cuando te lo ponen en una pantalla una persona que a lo mejor ha estado cerca de algo de esto, como que te da repelús. Y por último quería acabar con una cosita que me he dado cuenta de la película y no es que la estropee ni nada de eso y haga que la película sea peor, pero sí me he fijado, y creo que es un poco controversial, pero bueno, yo la digo y ya está, que se haga lo que Dios quiera. Si está bien explicada creo que la gente me va a entender. Y es que siempre vemos que cuando hacen una película de acción o una adaptación de un libro o de otra película de Disney, la inclusión, si está, bueno, no tenemos que decir nada, en plan, está porque la ha decidido el director, la ha decidido las productoras y ya está. Y es una cosa que ni me va ni me viene. Que la chilenita quiere ser afroamericana, perfecto. Que Blancanieves quiere ser menos blanca, perfecto también. Me da igual, en plan, si la película es buena es buena y si la película es mala es mala. Yo la voy a ver y si es así, pues la voy a disfrutar o no la voy a disfrutar, en caso contrario. Pero si es curioso que cuando hablan de temas controversiales, temas duros, temas que pueden ocurrir en la vida real en una película de ficción, la diversidad y la inclusión desaparecen un poquito para cierto grupo, ¿vale? Y en esta película ocurre. Repito, no hace que la película sea peor, no hace que, vamos, Zoe Crevis sea un demonio, pero es raro que si cada dos por tres nos están metiendo noticias, tweets sobre la inclusión de películas y series, que, repito, yo estoy de acuerdo, ¿vale? Yo estoy de acuerdo en eso. En un momento dado, cuando tienes que hacer una película tan seria, con un tema tan controversial, se te olvide esa inclusión para formar a cierto grupo de personas. No voy a decir nada más, ¿de acuerdo? Si queréis más explicaciones os la pondré en los comentarios porque ya nos iríamos a la zona de spoiler, ¿vale? Y ahí también podéis poner, si queréis una zona de spoiler o que haga otro vídeo de spoiler sobre la película porque este lo voy a dejar sin spoiler, ¿de acuerdo? Dicho esto, yo a Parpadea dos veces le voy a poner entre un 7 y un 8. Finalmente le voy a poner un 8. Película súper entretenida, de 1 hora y 40, con un gran ritmo, gran banda sonora, un buen apartado técnico, grandes actuaciones, una buena historia, un final bastante impactante con ciertas escenas que son algo fantasiosas, pero bueno, igualmente disfrutable, como estoy diciendo. Y es una película feminista que es tan directa, tan sincera y que toca un tema tan duro que es que la tienes que valorar, ¿vale? Y tenerla en mente cada vez que, bueno, veas ciertas noticias de ciertas personas. Con esto yo ya termino el vídeo. Si os ha gustado, manita arriba, si os gusta mi contenido, mirados al botón de uniros que podéis aparecer al final de mis vídeos y si no tenéis tiempo, suscribiros que nada, estamos en los 11.000. Hasta la próxima, gente. ¡Adiós!